El Poder Judicial de la Nación, representado por la Corte Suprema de Justicia y sus integrantes, están siendo cuestionados por toda la ciudadanía en la República Argentina, provocando también un estado de orfandad jurídica en el país. Recuperar las instituciones de justicia democrática nacionales y fortalecerla es el camino en el que acompaño al Presidente Alberto Fernández y a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y a todas las gobernadoras y gobernadores de la República Argentina. Claro ejemplo de una situación anómala es la falta de interés que muestra la justicia argentina por investigar el intento de magnicidio sufrido por la Vicepresidenta, que fue vista por el mundo entero a través de las distintas cámaras y que aún se mantiene sin avance en su proceso. Esa situación de desvergonzada impunidad y alta vulnerabilidad jurídica es la que ya, como hombres y mujeres de la política y de la democracia, no podemos seguir sosteniendo. El derecho a la conectividad, al agua y la energía, al desarrollo federal y soberano de todas las cadenas de valor, la reforma judicial, la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, la ejecución y evaluación de las políticas públicas, son algunos de los temas que debatirán las y los convencionales constituyentes. Esta es la convocatoria a un proceso de reforma que provee al pueblo de la Rioja de una ley suprema, contemporánea, atenta a la demanda de todos los sectores, pero especialmente a los más vulnerables, otorgándoles derechos, derechos que hay servicios esenciales que se tienen que convertir en servicios esenciales que estén establecidos en nuestra Constitución y derechos que deben gozar nuestra ciudadanía.